Hoy es domingo y como ningún domingo es mi santo Y bueno va y como cada domingo nuevo vídeo Os juro que no iba a subir vídeo esta semana porque es que no tengo tiempo para nada Estoy a tope de ensayos y me era imposible subir vídeo Pero ya sabéis que no me gusta nada dejaros sin este vídeo de los domingos Pero el vídeo de hoy es una queja porque estoy muy molesto ¿Y qué es lo que me pasa? Pues que el trabajo de bailarín no se valora nada Y es que estoy hasta los co***nes porque si llego a grabar este vídeo ayer mismo Os juro que hubieseis conocido a un Albert que nunca habéis visto Un Albert borde y alteradísimo Pero he preferido esperarme un día y hoy estoy más relajado y va a ser todo mucho más bonito A ver, la danza desde siempre ha sido como... Albert, ¿a qué te quieres dedicar? Pues a ver, quiero bailar Vale, eso como hobby está bien, pero ¿qué quieres estudiar? ¿Medicina? ¿Derecho? La gente ve el baile como un pasatiempo, como algo no serio Y lo peor, como algo que hacemos por el amor al arte Está claro que todos hemos hecho cosas por el amor al arte Yo el primero Pero hay un límite Yo siempre he tenido la mala suerte de que me gustase hacer cosas artísticas Todo lo artístico Empecé Bellas Artes y me chifla todo lo del diseño, la edición y todo eso Y digo mala suerte porque la gente se aprovecha muchísimo Pero no sabéis cuánto Venga, hazme un cartel, te doy dos euros Vale, pero no pueden ser cinco euros Es que me voy a tirar tres días haciéndote el cartel Dos Lo ven como algo fácil y se creen que lo hemos aprendido de la nada Es muy fuerte esto Cuando los cursos de diseño, os lo digo yo, son carísimos Creo que es de lo más caro que hay en el mundo Que sí, que yo he hecho trabajos para artistas famosos de baile porque yo he querido Pero hasta un cierto punto porque se motivan Se creen que una coreografía sencilla para un artista que no sabe bailar sale de la nada Y lo que no saben es que has estado diez horas en tu casa preparando ese bailecito de nada Que es que encima para mí cuanto más fácil me piden el baile, más difícil es Yo tengo que decir sinceramente que no me puedo quejar porque estoy dando clases en la escuela de idéns Estoy súper contento con mis clases, me están saliendo trabajos extras Y sinceramente, en serio, es que no me puedo quejar Pero es que mi enfado es por esto y por otros motivos Que os voy a contar ahora Hoy domingo, o sea, ahora mismo, estoy en Zaragoza compitiendo con mi grupo IDK en el World of Dance Es un campeonato internacional muy conocido que siempre se ha hecho en América y en otros países Y es la primera vez que se hace en España ¡Wow! O sea, el World of Dance Cualquier bailarín de hip hop sabe que es el World of Dance Y seguro que algunos de vosotros habéis visto, sin saberlo, un vídeo del World of Dance Pues claro, el World of Dance viene a España ¿Y qué grupo no va a ir al World of Dance? Pues todos los grupos vamos a ir Está claro que todos los grupos que competimos lo hacemos por gusto y porque queremos Especialmente a mí me encanta coreografiar, crear piezas nuevas Quedar con mis amigos y crear cada año una pieza diferente Llevo ya como 12 años compitiendo Pero claro, tú piensas en el World of Dance Primera vez en España, lo repito Campeonato que todos conocemos Muchísimos grupos y grupos de más de 30 y 40 personas Pagamos 25 euros por persona de inscripción ¡25! Yo, al menos, yo esperaba un premio de 3.000 euros Oye, yo, llámame loco Pues no, no El primer premio son, señores y señoras, 1.000 euros Bravo 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 O sea, geni en el campeonato de tres cantos, macho Vamos, es que un grupo de 30 y pico personas gana y no recupera ni lo que se ha gastado cada uno en inscripciones O sea, es que es muy heavy Y quería hacer este vídeo antes de ir al campeonato para que luego no dijera la gente Claro, eso lo has dicho porque no habéis ganado y estás enfadado No, me da igual Igual hemos ganado de repente ¿Quién sabe? No se sabe Es vergonzoso que hay campeonatos aquí en Madrid que son mucho más baratos de inscripciones Y el premio es de 1.200 o 1.500 euros Es que no tiene sentido este momento, no tiene sentido Pero claro, es que estamos hablando, repito, del Wall of Dance ¿Cómo no vamos a ir? ¿Cómo no vamos a ir? Pues claro, nos gastamos ahí el pastizal para después, si ganas, nada, no ganas nada Pero vamos, que al fin y al cabo competimos porque nos da la gana Pero claro, ya cuando hablamos de curro, esto ya se complica Y es que no tienen el trato que un bailarín se merece Ojo, no en todos los trabajos El otro día, que salí en un programa de televisión Estuvimos como muchas, muchas horas preparando un baile de dos minutos y medio Señores, pues nos lo cortaron Y solo salió en la tele un minuto, un minuto y medio Porque no cabía ni escaleta Pero la presentadora no se puede callar un poco Tachón y tertuliana tiene que hablar, sí o sí, ese minuto de más En serio, tienen que cortar ese baile Y otra cosa que me nervó No hace mucho salí en una gala bailando Y pasó algo parecido Y es que al final hicimos un número con 40 bailarines Que los pobres estuvieron todo el día y esperando horas y horas Para que llegase la actuación Para que al final llegue, como era la actuación de cierre Cortaron Pero no solo cortaron en la tele Porque si dices, oye, mira, el programa terminó Cortaron, no solo sacaron medio minuto Pero al menos disfrutamos el baile Lo bailamos para las cuatro personas que habían de público Pero no También cortaron la canción Y nos quedamos bailando De repente la música paró Y ya está Bailamos un minuto de los tres minutos que teníamos preparados Ufff, os juro que me indigné muchísimo, muchísimo Pero es que cuanto más profesional es el trabajo es peor Porque creedme Que aún no he cobrado un trabajo que hice en televisión Para un cantante No voy a decir el nombre Y lo hice hace más de un año Y creedme que no es por mí Que yo le he escrito al manager Al representante Y a todo el mundo mil veces por email Y nada, sí, 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 sí Pues yo estoy esperándolo aún Y hace más de un año Y los ensayos no remunerados ¿Es que acaso no es tiempo que perdemos nosotros? Es nuestro trabajo también O sea, no solo es la actuación Son los ensayos también que hay detrás de esa actuación Albert, ¿puedes ensayar con mi superartista? Eh, sí, sí, claro Vale, genial Pero bueno, aunque sea 25 euros el día Vale, me lo tengo que pensar Os juro que pedí 25 euros por un día entero de ensayos Me da muchísima lástima porque son injustos Y se cree que el baile es solo pasárselo bien Pero no, señores El baile es mi trabajo Y no tengo edad para hacer cosas gratis Porque tengo que comer Como todos vosotros Y otra cosa que me da muchísima rabia Y es que no puedo Porque es que no puedo, señores Es la gente cara dura y poco profesional Que prefiere contratar a una persona amateur por 10 euros Que a una persona profesional que se dedica a ello Y así nos va Y ya no digo nada más Porque me estoy alterando muchísimo por dentro Y prefiero que el vídeo acabe así No he dicho ningún nombre De ningún programa De ningún artista Porque, oye, no hace falta Al fin y al cabo El mensaje es el mismo Y nada, chicos Al final sí que habéis tenido vídeo Me he desahogado Compartidlo si estáis en contra de esto también Porque es injusto Compartidlo y comentarlo Y dadle a like Y suscribiros si no lo habéis hecho Y esas cosas Nos vemos la semana que viene Con un vídeo nuevo Y nada, muchísimas gracias por todo Espero que lo hayáis entendido Y que... Eso Que os quiero un montón Ya se me ha pasado el enfado Os quiero Un beso muy grande ¡Mua! ¡Uy! ¡Uy! Y acordaros de suscribiros Darle a like Y compartir este vídeo Por vuestras redes sociales ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!